hola amiguitos soy nicolas boy y hoy en el otro vídeo dijimos que íbamos a abrir los regalos y entonces aquí ya tenemos el primer regalo que es el más grande que es el de boxeo entonces vamos a abrirlo vamos a ponerlo de aquí vamos a abrirlo ahora tenemos que jalar de por aquí y ahora hostia que es esto este de aquí es el copo cuando le tenemos que pegar con estos guantes de aquí estos guantes de aquí estos rojos entonces venga vamos a armarlos miren amiguitos ya hemos armado el coso de boxeo y ahora están listos para luchar yo ya me he puesto un guantes ahí de peli entonces venga amiguitos ya estamos con nuestro segundo regalo que es un gobo de dinosaurio que aquí en las instrucciones dice que lo tenemos que poner el agua en 12 horas o 24 horas o 48 horas que eso serían dos días entonces vamos a sacar el huevo para ponerlo en el carro de agua que lo tenemos aquí vamos a sacerlos aquí vamos a sacarle sacarle esta parte acá en esta parte y en esta parte buzada ya tenemos aquí el huevo y ahora vamos a meterle en el agua Y ahora tenemos Mientras que esperamos 38 horas más tarde ¡Hala! Miran esto amiguitos ¿Sabes de cuál es este huevo de aquí? Es el huevo del otro Vídeo de los regalos Y nos ha salido un estego A ver, vamos a sacarlo Uy, qué lindo Está hermoso, amiguitos Está súper hermoso Está bien pintado En este ojito parece que está súper feliz Y amiguitos, vamos a por el siguiente regalo ¿Qué? Sí, esto es un espinosaurio Pero tenía que estar con la caja Esto es arte de magia, amigos Pero como ya está aquí este espinosaurio sin caja Vamos a ver qué cosas tiene En este botón que tiene aquí en el cuello puede abrir la boca Miran Miran cómo la abre Tienen bastantes dientes, eh Tiene aquí la que está, esta que tiene detrás Puede mover la cola Y tiene bastantes articulaciones aquí en las piernas Oye, ¿puedo mover los brazos? Sí, los puedo mover Y bueno, lo vamos a dejar aquí Y ahora sí, a por el siguiente regalo ¡Este sí que era el regalo verdadero! ¡Guau! Son montonazos de robots, ¿eh, amiguitos? Miran cuántos robots hay ¡Ey, miran, amiguitos! Esto se parece, este de aquí se parece a Wally El de la película Es una película de un robochito que es casi igual a este Entonces, venga Creo que hay muchísimas fichas, ¿eh, amiguitos? Entonces, vamos a sacarlo de aquí Y amiguitos, por si no sabe, para que os cuente Estos juguetes se recargan y se mueven cuando hay sol o luz Se mueven y recargan porque aquí este chico lo está diciendo Entonces, venga, vamos a comenzar por el primero Yo digo que por este de aquí Y entonces, vamos a sacar aquí todo esto y las pedatinas Vamos a buscarlo en la librera ¡Ah! Y amiguitos Por alguno que se estén quejando Es que vamos a tardar unos tiempos en hacerlo, ¿vale? Eh, eh, para que no, ya sabemos, os molestéis Mira, creo que es este Sí, es este Pues aquí destapamos Hay un montonazo de fichas, ¿eh, amiguitos? Mucho, mucho más tarde Amiguitos, ya hemos hecho nuestro robot solar Y vamos ya a ensayar y vamos ya a ensayarlo Amiguitos, hasta el próximo video Amiguitos, hasta el próximo video